y hoy me vine a pueblear a san rafael cedro muchos hablan acerca de la molienda de los restaurantes que nos queda cerca de cojutepeque camino a cenzuntepeque camino y lo vasco pero hay algo que me llamó la atención y es la comida así que vamos a probarlo por aquí mire ando un hambre y me han recomendado un lugar donde venden carne y por dónde me voy acá no más gracias le agradezco que no se imagina y me recomendaron el mejor lugar para comer carne en san rafael cedro estoy en la curva número 3 y como ustedes pueden ver en mi panza no no es mi pierna no es la mejor carne en todo san rafael cedro y me encuentro acá con doña yanira que ella es la dueña ama señora y de todo acá en la curva número 3 que tal como está bien gracias a dios estamos aquí en el restaurante la curva 3 de doña magdalena sirviéndoles la exquisita carne asada al carbón y me vine porque quiero saber qué es lo que diferencia de otros lugares la carne de la curva número 3 porque es asada 100% al carbón aquí no hay truco que le ponemos gajas y que le ponemos piedras marinas y no 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 100% al carbón eso se distingue la curva 3 con las exquisitas carnes porque le dan un toque especial lo que es el carbón doña yanira cuéntenos que tenemos acá estos son el lomo rollizo que es 100% pues salvadoreño porque no es importado lo que es este lomo como ustedes lo están viendo es el lomo rollizo con la cabeza del lomo que se le llama angelino también este es la angelina y este es el lomo y tenemos combinamos con dos jugamos con dos tipos de carne que está la importada también tenemos la nacional y tenemos la importada y esta es la que se destaca aquí en el salvador estamos con la importada que es que es esta no le trae gracia y esto es puyazo porque le trae grasa y hay personas que les gusta mucho la carne que lleve gracia a mí me gusta la grasa a mí me gusta el toquecito que lleva de grasa a la orilla entonces va a pedir punta de puyazo esta es la punta de puyazo así es y este es el lomo rollizo pero es importado el toque de la curva es que es 100% natural nosotros no le ponemos nada de consomé nada de químicos es natural nomás al carbón 100% al carbón y este va a labrar y este es el toque doña Yanira y yo quiero que en este momento usted me enseñe a hacer un corte de carne bueno perfecto está bien le voy a dar el honor que usted comience haciendo el primer corte y luego voy yo le parece está bien vamos a cortar carne hay distintas formas de raleo vamos a dejar lo que es la grasa a los lados miren ustedes como queda el corte queda el gordo a un lado no yo no hay que el gordo de la carne el gordo de la carne ok ahora usted va a hacer el gordo hoy voy yo primero agarro aquí así es no lo parto todo y ahí tiene que ralearlo para acá para ir sacando el corte que le quede aquí a ambos lados y a donde le meto aquí para abajo no traigo para ralear carne y yogur y ahora donde lo meto vaya vengase para acá con el corte porque le tiene que quedar el corte igual que este sin volarse los dedos sin herirse y corte el otro mira vamos a ver el corte que ha hecho el gordo voy a volar un dedo este fue el que yo hice este es mariposa este no es el mariposa no pero igualito miren pero pero si le llevo el corte no tiene que llevar hoy no tiene que ir muy grueso de aquí en el corte que yo les he hecho ese corte mal por eso es que ellos son profesionales para las carnes curvas número 3 de doña magdalena este es San Rafael Cedro este es el lomo rojizo este es el lomo rojizo este es el corte igual diferente hay varios cortes si nosotros nos piden corte delgado venimos nosotros y raleamos aquí ese corte ese es el corte delgado este es un plato mixto que nosotros servimos es una libra de carne bueno doña Yanira me permite pasar a la cocina a que tiremos quiero aprender a tirar la carne como todo un chef profesional está bien perfecto vamos y ya ha llegado el momento de tirar de echar como dicen a los buen salvadoreño la carne al fuego así que acá está el de doña Yanira y el mío que es el corte corto el que este este mariposa corto pero bueno vamos a preparar la carne bienvenida doña Yanira estamos listos está bien yo voy a hacer lo mismo que usted hace a ver ahorita le ponemos sal voy a agarrar el sal voy a agarrar el sal esta es la carne término medio que es de dos vueltas es más menos que término medio es como a mí me gusta esta es la que pide mucho porque va de dos vueltas miren es la que a mí me gusta como ustedes la pueden ver es el que yo corto corte alto es sudados en esta carne yo pero me quedo deliciosa deliciosa bueno y ya estamos acá después de esa cocinada que miren nos dejó muertos ni a Yanira quedó cansadísima hicimos unos platos riquísimos pero hoy me vine con Nicole me he venido a degustar a probar qué tal Nicole cómo estás bien gracias a Dios contenta contenta estoy alegre porque de verdad voy a probar estos platos tan deliciosos porque bueno a mí cuando me mira y a dónde vas a ir a comer a la curva número 3 de doña Magdalena y es acá donde nos hemos venido y voy a tener el gusto de estar con Nicole y vamos a degustar esta comida tan deliciosa Nicole tenemos unos chicharrones pescado camarones camarones al ajillo estos son camarones al ajillo y ahora a mí me han dicho camarones de río o de mar te comento por qué empezamos con este plato porque este es mi preferido entonces este más que todo nosotros lo hacemos con camarones 100% del mar no es del río porque hace la diferencia entre eso porque el del río más que todo es un poco dulce y entonces en el del mar no y también puede cambiar en el lo que es el color o sea que este tiene el toque diferente el sabor que todo el mundo anda buscando en unos camarones al ajillo ha llegado el momento de probar esos camarones y me lo voy a comer a los salvadoreños con la mano con la mano voy a disfrutar de ese camarón miren esto el olor es algo delicioso de verdad lleva lleva el toque secreto de la curva número 3 aquí está Rafael Cedro así que señores ha llegado el momento de probar este camarón al ajillo cuando lo pruebe usted me tiene que decir si sí o no esto es de verdad ahora entiendo por qué son sus favoritos come conmigo como comete un pedazo de camarón rico el más chiquito porque estamos a dieta miren esto es una delicia de verdad cuando vengan a san Rafael Cedro vengan para la curva número 3 de doña Magdalena y ahora ha llegado el momento de probar mi segundo plato Nicole esto es un para mí no es un pescado es un pescadote contame un poquito acerca de este pescadote que tienen acá en la curva vaya le comento que este es el pescado el pescado Curvina el que nosotros preparamos totalmente frito y nosotros supimos que entre los consumidores que tiene restaurante la curva 3 es que les encanta combinarlos con papas fritas y ensalada y arroz y todo eso ahora Nicole eso te iba a preguntar yo porque de repente yo a mí me gustó la combinación de repente el pescado la papita frita ensalada fresca el arrocito que eso es bien importante el arroz es súper rico el pescado las papas entonces la gente empezó a pedir las papas exactamente los clientes empezaron a pedir las papas y en eso nosotros dijimos por qué no las podemos incluir en el plato wow de verdad miren este plato me lo voy a comer yo yo Nicole te voy a regalar una papa una 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 está bien pues ese es el mío pero eso sí ha llegado el momento que yo de los que más espero Nicole los chicharrones bueno los chicharrones más que todo nosotros los hacemos totalmente de carnita no siempre le ponemos que sea la gordura aunque a veces sigue demandado por eso pero si de repente yo soy de los de los amantes que me gusta combinarlo exacto lo gordito me ponen gordito me ponen carnita y algo que estoy viendo es que van con los frijolitos y es un toque especial que nosotros le ponemos que le agregamos lo que son los mentados picos a los frijoles los que lo duermen a uno exacto no sé por qué ha llegado el momento de probar los chicharrones pero lo voy a preparar yo me lo preparo con limoncito calita un toque de salsa inglesa miren está riquísimo esto está miren genial de verdad yo he probado esos chorizos y se de verdad se los recomiendo miren chorizos de Estados Unidos de Italia de Austria de todas pero el sabor que ustedes van a encontrar acá es inigualable los secretos de la casa que nosotros manejamos en restaurante la curva 3 es porque son de nuestra abuela o sea que podemos decir que eso viene desde el año 1975 o sea esta es una receta que la abuela dijo aquí está y aquí la manejamos ahora lleva un sabor miren es un picante tan rico ahí me disculpan pero no Nicole están degustelo si para eso está para degustar bueno y hoy después de esos ricos chorizos de la casa viene la sopa de gallina una sopa diferente es que eso es lo que me gusta Nicole de acá que aquí todo es diferente o sea todo es diferente la sopa que no aquí es que uno va a comer rico exacto que es lo especial que tiene esta sopa pues lo especial es que nosotros primeramente la cocinamos con amor o sea el toque especial es el amor el amor cariño es parte de esta magia pues déjeme decirle que yo soy chef vaya cosa Nicole es chef igual que yo y de donde y de donde bueno y hoy sí ha llegado el momento de disfrutar esta sopa y la vamos a acompañar con unas ricas tortillas tostadas y cuando uno está aprendiendo a chef y todo le enseñan a hacer tortillas si tortillas pupusas comida internacional todo en las noches nosotros hacemos pupusas también vamos a probar la sopa pruebe veo la tortilla me gusta el chipilín verdad que le da un toque especial ustedes ven esta sopa está con mucho chipilín a mí me fascina el chipilín yo siento que es una hoja que le da como un toque diferente exacto ahora te quiero contar algo yo le tengo miedo a las gallinas por qué y la gente que me conoce sabe que yo le tengo miedo a mí si me ponen una gallina viva salgo corriendo te lo juro le tengo pero miedo a la gallina los que me conocen saben que les tengo miedo a la gallina ahora esa es mi comida favorita la gallina es para mí lo mejor ahora muchas veces dicen gallina india gallina chelle gallina cuál es la diferencia de esta gallina pues nosotros hacemos la gallina india no es gallina roja sino que gallina india de verdad miren a mí me van a disculpar pero yo esto como un buen salvadoreño se tiene que comer esto es una delicia es una gallina india no es roja no es blanca no es chélle es india me siento tan lleno porque he comido tan delicioso este que es? este es pechuga decuesada con papas fritas ensalada y arroz aquí el cliente puede degustarlo ya sea asada o a la plancha que es esto? esta es costilla de cerdo costilla de cerdo asada de este si voy a probar yo Nicole de verdad ese lo veo en coca me lo quiero comer apetitoso ahora viene este corte que yo lo veo como exótico así como elegante así lo veo yo Nicole más que todo este es un corte mariposa pero es del lomo de cerdo además de esos otros platos que nosotros tenemos es el plato Doña Magdalena y como usted amigo lejano le invitamos a que pueda visitar nuestro restaurante de la curva 3 y que nosotros especialmente lo vamos a recibir con los brazos abiertos y dándoles siempre los asados 100% al carbón Nicole, como los encuentran en las redes sociales? déjeme comentarle Erick que nosotros nos encontramos en nuestra fanspace como restaurante de la curva 3 de Doña Magdalena y en Instagram estamos como la curva 3 San Rafael Cerro así que pendientes de las redes sociales para que comamos rico incluso déjeme decirle que nosotros contamos con servicio a domicilio para llevar y servicio en mesa y que también estamos dispuestos a ustedes hermanos lejanos a que nos hagan reservaciones en anticipo y nosotros con gusto lo hacemos de la mejor manera posible bueno Nicole gracias por haberme recibido con mi rico hoy voy lleno pero aparte que voy lleno así de las patas también contento lleno de amor no gracias de verdad hoy comí súper rico en el mejor restaurante en San Rafael Cerro la curva número 3 de Doña Magdalena Nicole gracias lo que me gusta es que usted ha podido degustar de los mejores platos que nosotros ofrecemos y que lo mejor de todo usted ha comprobado ante ellos de que está delicioso todo esto se lo recomiendo de verdad y que gracias a usted pues por esta invitación y que tuvimos el privilegio de nosotros presentarles nuestros platillos diseñados especialmente con las manos salvadoreñas y con mucho amor bueno así que vengas a disfrutar con nosotros va a comer rico en la curva número 3 de Doña Magdalena pero déjeme darle un abrazo a despedida y comí tan rico en la curva número 3 de Doña Magdalena aquí en San Rafael Cerro pero ya no aguanto así que esperen más de Puebleando con el Gordo cuéntenos un poquito acerca de que ah esperate que yo me trabé tranquilo porque me vine aparte por la lora la lora no es ah callate Jonathan ahora yo quiero saber como inició la curva número 3 de Doña Magdalena inicio pues este el motivo fue de querer pues este ¿cuál es cuál es la diferencia de la gallina india con la roja? pues en la roja que se le nota no sé mi súper rico en el mejor restaurante en San Rafael Cerro la curva número 3 de Doña Magdalena Nicole gracias lo que me gusta es su ay no pero por eso más que todo él está saliendo ah qué ah ello así ah